Si al nacer tu vida limita y sin dudar te desacredita Te sientes mal y se debilita tu seguridad Marcando tu vida por la eternidad Viví condenado a esta gris sociedad Escapando de la muerte De nada servía mi tenacidad Pues no podía a mi madre salvar Una y otra vez lo intentaba Pero así siempre quedaba Nada puedo hacer es tan frustrante No tener más potencia Más de gente en su micro Adentro del abismo Y me jugué a mí mismo Y iba a luchar hasta el final Aunque sea imposible Mi espíritu infalible Mi espíritu infalible No va a cobernar Significante Ante gigantes Mi fuerza interesante Demostrará que puedo cambiar Mi cruel destino Casi muero desangrado Estaba desociado y me vi acorralado Pero de todas formas de enfrente al malvado Y es que tenía entre sus manos preparado Un enigmático plan Sobreviví y vi como crecía mi fuerza Creer así en mí Hizo que el mundo se estuerza Me convertí aquí en el peón que se esfuerza para subir E ir hacia la cima con tenocidad Gané con fe Teniendo la esperanza de que esta vez Podría con mi debilidad Dos por te Las difíciles pruebas Y al final Gané Con gran poder tan cierto Venía al destino Ahora domino Técnicas con las que fácil termino A cualquier cretino Palacir dañino Que en mi camino Se cruce para intentarme frenar Incluso si pierdo la vida Sigo adelante Perseverante Siendo alguien in Significante Ante gigantes Mi fuerza interesante Demostrará Que puedo cambiar Y tú el destino Obtuve el poder Para renacer Y voy a gobernar Las sombras Si debo entregar Mi vida Por mi meta Al fin Lograr Sigo adelante Perseverante Siendo alguien in Significante Ante gigantes Mi fuerza interesante Demostrará Que puedo cambiar Y tú el destino Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh